Música 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 ¡Gala! 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 ¡No te curas con la nena! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Dios! ¡Que hiciste totalísimo! ¡Gala! 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 ¡Dale, Cris! ¡Movete! ¡Busca Ian, busca Ian! ¡Busca Ian! ¡Busca Ian! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, la pileta! ¡A la pileta! ¡La pileta! ¡A la pileta! ¡A la pileta! ¡A la pileta! ¡A la pileta! No quedan a tu mamá ¡A la pileta! Dale! Dale, Mirian de... ¡A la pileta! ¡Arrua, no! ¡Dale, que llamo Mirian! ¡Arrua! Una de todas, de todas Bueno, pues bueno, por eso no terminamos más No, no, no Esta es la que pierda, esta es competitividad Dale Fuerte No, no, no Es tranquilo Es tranquilo, es tranquilo A mí me la tiró afuera ¿Diste a mí? Ay, qué me jodió El hijo a quién tiro la culeta A mí tú Sí, ya perdieron Sí, ya perdieron Sí, ya la pusieron a través Escuchá Un propio equipo Casi me doy para Cielo Cierra Agua Cierra No, ojo Dale Yo estoy, yo estoy, gané yo Gané yo No, no, no Aaaaaah No, 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 no No, no Jajaja 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 Poco leche Jajaja Cierra agua Cierra agua Agua, cielo Agua La chiquita no se va a ir a la casa Agarrá la Fari Esto fue divertido De acá para acá Corre hasta allá, dale Rápido, rápido Y te tirás de allá para acá Este se va a volver Sí Sí Pero si me cruzo o luego me abría Cruzado, cruzado Cruzado, cruzado, cruzado Mi 10, mi 10, mi 10, mi 10 No, 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 no No, no, no Dale, dale No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.